Aquí está Centurión, con qué categoría la bajó Centurión Sigue Centurión, allí juega el fútbol callejero, se hace pegar un poquito Ve, ahí está Racing le está ganando con gol de José San a los 20 Ve a los que hizo Centurión, viva el fútbol, viva A lo que juega este pibes Centurión, pone la colita Centurión Uy, qué cano, le tiró a mamita, qué cano Si no era por el fútbol, miren qué lindo Hermoso, arrancó sonrisas en el banco de boca eso Primera amarilla del partido, entonces para el número 21 Allá va el duelo La pelea de hace un instante atrás entre Centurión Que le pisa la pelota y se la muestra a Coña Sigue Centurión, va Centurión Escapó a la marca de Acoña, sigue Centurión Apertura para Centurión A ver qué hace Centurión En la muestra por un instante Mirá, se baila En la muestra Va a desbordar, se mete en el abre, falta Aplaudan un poquito, ahora sí Algún desgaste más, no genera alguna Alguna reacción así en el rival Es propio de Centurión, eso Es decir, se baile con habilidad Y el candidato a que le pega el historio del patador No, ahí está, mirá cómo le murió Por aquí para Centurión Lindo, con otro drible Y ahí a falta Y ahí o Anselmo dejó a perna Y ya va a tomar cartón amarelo o no? Va a tomar cartón amarelo Meteu a mano el bolso Tremendo, sacó la pilota hacia atrás Centurión, imparable Centu Y después se inventa la falta Está imparable Centurión Tiro de bala de Matheus La rebota va al Sánchez Que quedó para Centurión Y se viene Centurión a agarrarlo Porque tiene que voltearlo Escapó Centurión y va Y va y va contra el jugador Junque Centurión Junque no le quiso hacer foul Ahí dice Centurión Corta camino Pavón Metiéndole de gol al punto del penal Sigue otra vez Centurión Pasó que bien Centurión Pasa de gol Aquí le quedaba el remate a Bou ¡Ohhh! ¡Legar! ¡Chopo! ¡Centurión! ¡Centurión! Ahora entrando por la izquierda, Centurión, que suena más hábil, ¿eh? ¡Centurión! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.